Y una vez que está en el aire, se lo va a pasar a su legítimo dueño, Daniel. Mira qué avión. Chulísimo. Qué cacharro más bonito. Yo voy a hacer una prueba y nos vamos a ir más para atrás. Perfecto. No, 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 no. Dani, eso lo puedes volar tú. Que sí, lo puedes volar perfectamente. Que sí, aterrízalo, Rafael. Que lo vuele. Venga, aterrízalo. Vamos a quitarnos de aquí. Vamos a quitarnos. Venga, aterrízalo ya. Va largo. Va largo. Te he dicho que eso, te he dicho que eso botaba mucho. Sí, hombre, ¿se puede pegar? Sí, hombre, no tiene gracia. Escucha, que hay que meterle flas. Hay que meterle flas. Chiquillo, pues meterle flas. Ahora, yo ya verá cómo estaría yo si no volara cómo entraba en la pista este día. Que va, ni antes ni ahora. Ni antes ni ahora. No, pues es muy agresivo volando. No, no tiene paciencia. Tira. Ahora vamos a hacer, vamos a hacer el segundo vuelo. Segundo vuelo, ya que lo hemos reparado. Tienes que enterarles a tope. No vamos, eh. Y andase para allá. Darle a la cola, tú. Estoy mirando, pero no, pero sigue y andase para allá. Venga. Vaya. A tope. A tope. Bravo. Muy bien, muy bien. Da un par de... Dani, Dani. Ponte aquí y da un par de pasadas. Sí, pero que te va por un lado. ¿Para dónde se va? Yo lo trimo. Es que no lo veo. Adiós. Se ha caído. ¡Oh! Ay, Dani, tío. No veo, no lo veo. Y yo, mira dónde está la turbina. ¡Uy, qué niñazo me he dicho! Esto es un niñazo bueno, eh. Claro. Turbina. La turbina está nueva. La pila. Turbina. Turbina. ¡Oh! Siniestro. Llamé a emergencia. Ha reventado. Mira lo bien que se ha quedado. ¿Es que se ha visto? No, eso vale. Ah, tío. No, no ven a ni. Para ni postar para tirarla, eh. No, no huele. No, no huele, no pasa nada. No pasa nada, eh. Otro tren de aterrizaje aquí. Elena, cóelo, anda, que yo no me puedo acasar. Toma, rueda, tal. ¿Aquí esto? No, pero está por aquí está la fincha, mía. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ve algo de las alas. Esto no vale. ¿Y esto? Otro nuevo. Esto es mejor que traer una bolsa de basura y recogerlo todo. Bueno, a la buena bolsa Vamos a comprar un futuro que traerá. Gracias.